Hola mis amores, hola Youtube, espero que se encuentren hoy Súper, súper bien, bienvenidos y bienvenidas a este canal mis amores y bienvenidos a la nueva entrega de nuestra sección Marcos y Carla Esta es una continuación del Marcos y Carla El último Marcos y Carla que está en el canal Así que también es con Marcos y Carla, punto Ok, ok, aunque no me esté maquillando Pero esta es la parte 2 de este video Que sale por aquí, ok De este video O de este, no sé de qué lado va a salir, pero de este video Que está en el canal ahora mismo Si tú no has visto la parte 1 Que es este, que es esta, ok Que sale por aquí en pantalla, que va a estar por aquí el link Entonces ve a ver esa primero para que entiendas esta Porque si ves esta sin ver la primera parte No vas a entender nada Pero nada de nada, de nada, de nada, de nada Así que ve a ver esa parte Que está muy completa Es un caso muy, muy, muy loco Que básicamente empieza con una víctima Pero No termina con una sola víctima Ok Es un caso que da mucha impotencia O sea, yo No Yo no tengo ni palabras para describir esta historia Así que vamos a continuar Con la otra mitad Bien De esta historia Antes de comenzar Con el resto de la historia Yo te invito a que te suscribas al canal Si todavía no lo has hecho Por favor Déjame saber En los comentarios También déjame saber Qué te parecen estas videos Estas historias Que son tan largas Que las divido entre dos Entre varios videos Porque es necesario ¿Tú prefieres que yo las condense en un video Y que quite detalles? ¿O prefieres que lo deje así? En dos partes Pero que tenga todos los detallitos Yo lo prefiero así Pero hoy quiero saber Qué tú piensas Bien En los comentarios También por aquí Te dejo mis redes sociales Instagram y TikTok Para que vayas a ver Todo lo que por aquí Yo no publico Bien Así que ahora sí Vamos a comenzar Con el resto de la historia De hoy Entonces a modo De retomar La historia Donde la dejamos Recordemos que Luego de que Cinnamon Fue condenada Su papá David Le prometió Mira yo te voy a sacar de ahí Yo voy a hacer todo lo posible Voy a contratar a una persona Que te saque de ahí X y Y Perfecto Y que sería lo más pronto posible Que él iba a ir a visitarla Con frecuencia Para que ella no estuviera sola allí Como que ella siempre Va a tener su apoyo Y que eso solamente serían Pocos meses Que luego de pocos meses Ya ella iba a salir de ahí Y punto Ok David nunca cumplió su promesa Nunca, nunca, nunca Los primeros meses Como que así La llamaba Ah que como tú estás Que la visitaba Que tal cosa Pero así pasaron meses Así pasaron años Y luego de los primeros meses Él no la llamaba Él no la buscaba Él mucho menos la visitaba Cuando Cinnamon Lo llamaba Nunca podía Nunca tomaba el teléfono Nunca estaba en la casa No estaba disponible Nunca podía ir a visitarla Nada De nada De nada Y así pasaron tres años Luego de su sentencia Durante todo este tiempo Él siempre se ocupó David De que ella A ver Cada persona que está allí En esa escuela Antes de ir a la cárcel Que somos nobles de edad Antes de ir a la cárcel En la escuela aventura Cada persona que está allí Tiene una cuenta Que los familiares Le pueden dar dinero Para que tú puedas Compar tus cosas ahí La comida que te gusta Ok Bien Su cuenta siempre tenía dinero Siempre tenía dinero Ella siempre podía como que Estar cómoda Ahí adentro Pero no salía Porque su papá Nunca buscó la manera De sacarla de ahí Ok Entonces era casi Como que Él tenía esa cuenta Ahí llena de dinero Todo el tiempo O sea En esa cuenta Nunca faltó dinero Nunca Ok Y ella lo gastaba O sea Ella la usaba Ahí adentro Para cosas que necesitaba Ahí adentro Pero Nunca faltó dinero De manera que era casi Como que ok Mira este dinero Para que estés cómoda Ahí adentro Ok Como que parece que David entendía Que de esta manera Ella se iba a sentir bien Ahí adentro Y no iba a querer salir O no iba como molestar tanto Para que la sacaran O iba como que olvidarse ya De todo el tema Y se iba a resignar A que esta era su vida Ok Pero Él no contaba Con que había un detective Que durante todos estos años Estuvo vigilándolo Estuvo viendo Que hacía de cerca Ok Y tampoco contaba Con que su abuelo El abuelo de Cinnamon El padre de David Arthur Visitaba a Cinnamon Con frecuencia La buscaba Le hablaba Le contaba Como las cosas nuevas Que habían en la casa Todo esto Y le contó Mira El padre tiene una hija Se llama Heather La tuvo de un muchacho Con el que ella estuvo Una noche Una aventura Y quedó embarazada Y bueno Tiene una hija ahora Que se llama Heather Él no contaba Con que ella se iba a enterar De todo eso Y tampoco contaba Con que luego El detective Iba a hablar con Cinnamon Cuando ella cumpliera La mayoría de edad Que ella no necesitara Permiso de sus padres Para que el detective Pudiera verla Sino que Ella podía aceptar sola ya Ya tenía 18 Entonces El detective Jane Newell Fue donde ella Y le dijo Mira Tu papá Luego de que Linda se murió Él recibió Una suma grande De dinero Por pólizas de seguro De vida De Linda Que él tenía Nombre de Linda Con ese dinero Él se compró una mansión Compró carros lujosos Hacían todas estas cosas lujosas Y Patty sigue viviendo O sea Ella sigue viviendo En casa Con tu papá Entonces Ella comienza Como a atar cosas Como que Patty tenía header Tan pronto Ella se enteró De que Patty Tenía una hija Ella estaba dudando Como todo ese cuento De que fue Una aventura De una noche Y que Patty Quedó embarazada Ella lo dudaba 100% Lo dudaba Y más adelante Vamos a ver Por qué Ella lo dudaba Desde ese momento Ella ya le venía creciendo Como una semillita De duda De parte de su papá De parte De Patty Como que Algo no estaba bien A pesar de que Ella se había quedado En silencio Y decía que no recordaba Nada a todos estos años Entonces viene al detective Le cuenta todo eso Y también el detective Le cuenta Ah Y por cierto Patty tiene una hija Que se llama Heather También le dijo Que llevaba una vida de lujos Que Patty tenía Todos los lujos Del mundo Que vivía como una reina Con David Y Sin amor se puso a pensar Como que ok De la muerte de Linda Todo el mundo Se benefició Menos yo O sea Todo el mundo Está viviendo una vida De lujos Excelente Y yo soy la que estoy presa Como que ella comenzó A comparar la realidad Que estaban viviendo todos Menos ella Y también dijo Ok Todo el mundo se olvidó de mí O sea Ya yo Ya Resolvieron conmigo Me metieron aquí Resolvieron conmigo Bien Hasta ese momento Ella había dicho En primer lugar Aquella vez Ok Ella dijo Si yo maté a Linda Yo le disparé Porque la odiaba Porque tal y tal y tal Y luego dijo Que no se le acordaba nada Que tenía demencia Que tal y tal Porque su abogado Le dijo que dijera eso Y después de ahí Ella siempre dijo Que no se le acordaba Absolutamente nada De lo que pasó esa noche Entonces El detective le dijo Mira Jay Le dijo No hay problema Si tú no quieres hablar ahora Mira mi número Es este Si tú quieres llámame Si tú quieres hablar algún día Lo que sea Ok Se va Jay Luego Él recibe una llamada De Cinnamon Y Cinnamon le dice Que ella está lista para hablar Y que quiere hablar con él Jay fue inmediatamente Y Cinnamon le contó Que ella se sentía traicionada Por su padre Porque su padre le prometió Que él la iba a sacar de ahí Y al final Él se desapareció Y encima de todo Con el tema de Heather De la niña Ella le cuenta al detective Que ella cree Que esa hija Que tiene Patty No es de un hombre Que una noche Una aventura Una cosa No Ella le dice Que ella cree Que esa hija Es de su papá Porque en una ocasión Ella los encontró besándose O sea Cinnamon Todavía con Linda viva O sea y todo Todo bien Ella encontró a Patty Y a su papá Besándose Y no era un beso Como de nuevo No fue como No fue un beso Como de accidente Como que sin querer No Ellos estaban Besándose Entonces ella Comenzó a ver Lo que el detective Le dijo Lo que le decía A su abuelo Que ahora ella vive Con ellos Que tal Y ella comenzó A pensar Ok Yo no creo que Heather Es hija de Patty Yo creo que Heather Es mi hermanita Porque yo creo que Heather Es hija de mi papá Igual que yo A todo esto Todavía ella no tiene idea De que ellos están casados Ok Recordemos que nadie sabe Que ellos están casados Las únicas personas Que saben que están casados Ellos es Jay Y la gente con la que Está trabajando Jay Para vigilar a David Y David y Patty Más nadie Obviamente y las personas Que los casó en Las Vegas Ok En primer lugar Sin amor le dice Que ella había estado siguiendo El plan que había hecho su papá Durante todo este tiempo Y yo sé Yo creo que Tú quizás te imaginas Una versión De lo que yo voy a contar ahora Pero es que Nadie se imagina Lo que pasó La versión que realmente pasó Es una absoluta locura Una absoluta Al final yo te voy a decir Lo que yo pienso Al final Al final Ok Cabe destacar Que inicialmente Todo lo que Cinnamon Cuenta ahora mismo Lo que yo te voy a contar ahora Te lo voy a decir ahora Como para que no te confundas Al final Pero inicialmente Todo lo que ella cuenta ahora Ella dice que Ella no hizo absolutamente nada Que ella no mató a nadie Pero que ella se echó la culpa De lo que pasó Porque su papá le dijo Que se echara la culpa De lo que pasó Ok Pero después Ella se sincera con Jay Y le dice Ok Hay algo que yo no te he dicho Y entonces Cambia la versión Por un solo hecho O sea La versión completa De la historia Cambia por una sola cosa Ok Entonces vamos a comenzar Sinanme cuenta Que todo Todo esto comenzó Para ella Ok Para ella Todo esto comenzó Una tarde Hace unos meses Meses antes del crimen Todos estaban en la casa Y Lynn estaba en una habitación Ok Hablando por teléfono Con su hermano Su hermano mellizo Y Cinnamon Cinnamon estaba en la sala Con su papá Y con Patty Bien Patty se levanta Y va como a escuchar Que es lo que está hablando Linda Por teléfono Linda está en su habitación Con la puerta cerrada Y ella se pone a escuchar Y ella regresa Donde están Cinnamon Y David Ella estaba histérica Histérica Diciendo que ella escuchó A Linda Hablar con su hermano mellizo Que es también Hermano de Patty Ok Que les escuchó hablando Y que Ella está segura Que Linda estaba planificando Con su hermano mellizo Cómo iban a matar a David Y hablando de que tenían Que eliminar a David Lo antes posible David se mostró preocupado Todo esto es hablando De Cinnamon David se mostró preocupado Y le dice a Cinnamon Y a Patty Bueno yo me voy a tener que ir Lejos A un lugar donde nadie me conozca Porque Si no ellos me van a matar Ellos me van a matar Y la única salida Es que yo me vaya lejos Para poder salvarme Entonces Él le dice a Patty Y a Cinnamon Yo creo que Ella está haciendo esto Porque ella se quiere quedar Con el negocio de la familia Ella se quiere quedar Con el negocio de la familia Con el negocio Data recovery Y talala Lo que él hacía De la computadora Y recuperar los datos Bueno Como Linda había aprendido todo 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 el negocio Ella quería sacarlo Del negocio Y quedarse ya con todo Con todas las riquezas Con toda la cosa Todo Y que entonces Si ella no lo hacía Que la familia de Linda Tenía conexiones Conexiones con gente muy peligrosa Y que lo iban a matar Para quedarse con la compañía Y que él tenía que irse Que tiene que irse lejos Para poder salvarse Cinnamon se alarma Y le dice que no tiene que irse Para ningún lado Y le dice a Patty Oye quizás escuchaste mal Quizás eso no fue lo que ella dijo Porque Linda no haría eso Linda no quiere matar a mi papá Linda no mataría a nadie O sea ¿Cómo es esto? Y Patty No yo sí sé Yo sé lo que yo escuché Yo sé que eso fue lo que hablaron Ok Entonces en ese momento David le dice Tanto a Cinnamon Como a Patty Le dice Mira la única manera De que yo no me vaya lejos Es Si eliminamos a Linda Porque si no la eliminamos Ella me va a eliminar a mi O sea Que hay que matar a Linda primero Cinnamon Se negó Instantáneamente Porque Ella no creía Lo que Patty estaba diciendo O sea En su mente Linda no haría nunca jamás Algo como eso Así que la conversación Se quedó ahí Esta conversación específica Se repitió en varias ocasiones En varias ocasiones Durante semanas En todos lados En la casa En el patio Si salían juntos En el carro Obviamente así Linda O sea Que Linda no estuviera en el medio Porque David estaba planificando La manera en que O él se iba Lejos Y nadie iba a saber de él Más nunca O había que matar a Linda Entonces Ella hablaba de que Me van a matar Me van a matar pronto Tengo que irme Porque me van a matar Que el hermano de Linda Me va a matar Que se quieren quedar con la compañía Ok En todos lados David hablaba de matar a Linda Y comenzaban a planificar Como que Ok ¿Cómo es que vamos a matar a Linda? ¿De qué manera es que lo vamos a hacer? ¿Cuál es la mejor manera? Ok Bien ¿En qué momento deben matarla? ¿De qué manera? ¿Con qué objeto deben matarla? ¿Qué va a pasar después de que la maten? Todo O sea Él le había planificado todo Numerosas veces Y cada vez que hablaba de eso Decía Bueno Pero si no matamos a Linda Entonces Yo voy a tener que irme lejos Siempre decía Que se tenía que ir lejos Si no se mataba a Linda Y Sin Amor le decía Como que Pero divorciate de ella O sea Divórciate ¿Cuál es el problema? Tú te divorcias Y te quedas con la compañía Y punto Y él le decía No es que eso no funciona así Aunque yo me divorcie de ella Desde que yo le ponga el divorcio Ellos me van a mandar a matar Como que no había manera No había ninguna salida de este problema Ok Sin Amor en cuenta Que llegó un punto En el que Ellos hablaban Tanto De matar a Linda Tanto 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 De matar a Linda En todos los lugares Todos los momentos Que yo iba a pensar Como que era un relajo ya Que era un relajo Como que hablar de matar a Linda Que su papá hablaba de eso Pero que no lo iban a hacer Pero o sea Porque nunca lo hacían Y en ocasiones Ellos llegaron a planificar Como maneras en que la pueden matar Y a veces Llevaban el plan Como a mitad Llevan los planes Como hasta la mitad Pero luego como que no se hacía nada Que incluso en una ocasión David Habló con su papá Y le dijo Como que oye Tengo que matar a Linda Como casual Casual Como que tengo que matar a Linda Tengo que matarla Que incluso El papá de David Habló con Jay Con el detective Y le dijo Mira yo no sé A mí esto no me huele bien Cinnamon no es de matar gente O sea Cinnamon es una mujer tranquila Tranquila Buena Ella no va a matar a Linda Y a mí me da La impresión De que David fue quien hizo esto O sea Algo hizo David Por aquí Porque Cinnamon no Mató O sea Ella no es La persona que mató a Linda Su abuelo siempre estuvo segura De que Cinnamon no fue Pero todo esto viene De que el mismo David Le hizo un comentario A Arthur De que tenemos que matar a Linda Tenemos que matar a Linda Y su papá le dijo Como que David Tú estás volviendo loco Como que Tú tienes que hacer relajo Una cosa No entiendo Yo no sé por qué la gente Se coge a relajo Como que Si mi mamá viene de la nave Y me dice Mira que tú crees Si yo mato a tu papá Yo en ningún momento Me lo voy a coger de relajo Absolutamente no Eso no es un tema de relajo No sé cómo es que la gente Se lo coge a relajo Yo puedo entender que Cinnamon Se lo coge a relajo Porque ella tenía Era una niña Ok Una niña que estaba obsesionada Con su papá Y vivía loca por el amor Y la atención de su papá Ok Pero el papá El abuelo de Cinnamon Como que Mira yo voy a matar a mi No relajo No No Yo no entiendo eso No Pero ok Entonces de las ocasiones En que ellos llevaban el plan De matar a Linda Como hasta la mitad Y luego no seguían Era porque En estas ocasiones Muchas veces Esa mitad del plan que faltaba Que era matar a Linda Porque cabe destacar En estos planes De matar a Linda Era como que Vamos a salir los cuatro O vamos a salir los tres Y como que todo chévere Y entonces al final Cinnamon es que hace La cosa que mata a Linda O sea El hecho que mataba a Linda Siempre se lo dejaban a Cinnamon Ok Y ella siempre se negaba Ella no quería Nunca En una ocasión planificaron Una estupidez Pero bueno Salir todos en el vehículo O sea Todos me refiero a A David Con Linda Salir Linda Y David Y entonces Cinnamon Iba a estar como agachada En la parte de atrás del vehículo Yo no sé de qué manera Ellos iban a hacer esto Pero bueno Ellos iban a estar escondidas Y que entonces Iban a dejar la puerta de Linda Como medio abierta Como que no estaba No iba a estar cerrada Por completo Y que de un momento a otro Cinnamon iba a salir Iba a abrir la puerta Donde estaba Linda sentada Y le iba a empujar Para que saliera O sea En la carretera Para que saliera Cayera en la calle Y como venían más carros En la carretera Que la iban a arrollar La iban a chocar Y ella se iba a morir Y al final Cinnamon no quiso hacer eso No quiso hacer eso Ella tenía ya dos horas Dos horas Así como chiquitica En la parte de atrás del vehículo En espera Que tenemos que llegar a un sitio Que tal Ahí Sin ir al baño Sin comer Sin nada Horas Y al final ella dijo que no quería Y entonces el papá se enojó con ella Ok Sigue la historia Y Cinnamon le dice a Jay Que su papá Habló con ella Y le dijo Que él intentó que Patty Como es mayor que Cinnamon Patty le lleva Tres años a Cinnamon Él habló con ella Y le dijo que él intentó Que Patty fuera quien matara a Linda Desde el día uno Ninguno de los planes De matar a Linda Lo incluyen a él Como la persona que mata a Linda Yo quiero como que estemos claros En eso Ok Pero bueno Que él habló con Patty Sobre matar a Linda Para que ella lo hiciera Porque ella era mayor que ella Que tal Ok Pero que Patty no pudo cumplir Lo que ella lo intentó Pero no pudo Y que él Entendió que la mejor manera De hacerlo Era a través de Cinnamon Ya que Cinnamon Tenía 14 años Para ese momento Entonces Ella no corría Grandes riesgos De ir mucho tiempo A prisión Si ella Era quien mataba a Linda Ok Porque si él lo hacía Él iría a prisión De por vida Por su edad Ok Porque él era el esposo De Linda O le darían pena de muerte Y punto Pero que si ella quería Que él se quedara Entonces ella tenía que ayudarlo A matar a Linda Y que tenía que hacerlo ella Porque le iban a dar Mucho menos tiempo a ella Ella era muy joven Era menor de edad Y que entonces Patty Ya tenía 17 años Ella no podía matar a Linda Porque ella lo intentó Y no pudo Entonces quien tenía que hacerlo Era a Cinnamon Porque Patty no pudo Ok Ok Y también Como Patty tenía 17 años Era muy posible Que a ella sí la juzgaran Como adulto Porque estamos en California Y las leyes de California Dicen que si tú eres menor De 16 años No te pueden juzgar como adulto Por cargos como El de asesinato Por ejemplo Entonces ya Patty Tiene 17 años Y le iban a juzgar como adulto Y se iba a pasar la vida entera En la cárcel Y que la única persona Que podía salvarse De estar en la cárcel Era Cinnamon Por su edad Además de que Alguien tenía que cuidar de Crystal Y quien tenía que cuidar de Crystal Era Patty Ok Y le dijo Que Ella haría esto por su papá Si ella de verdad Lo amaba Ok O él tendría que irse lejos David aseguró Que lo único Que le iban a hacer Cuando la atraparan Por matar a Linda Sería solamente Darle un tratamiento psiquiátrico En un hospital Por un corto tiempo Por unos cuantos meses Como ella tenía 14 años Y le dijo a Cinnamon Que esta era la única manera O sea Ella matando a Linda Que era la única manera De que Ellos pudieran asegurar La seguridad De David Ok Y que luego de esto Ellos vivirían juntos Por siempre Padre e hija Porque él Le pagaría Un buen abogado Para que la defienda Y ella solamente Dure un par de meses Este centro psiquiátrico Ok Y que ella haría Todo esto por su padre Si ella de verdad Lo amaba Entonces David Procede a preguntarle A su hija Y estoy citando ¿De verdad me amas? Y ella le respondió Y estoy citando Te amo Más que a nada Y entonces Él le preguntó Y estoy citando Harías lo que sea por mí Quiero asegurarme De que me amas Lo suficiente Como para hacer Lo que sea por mí Y seguido de esto Él la amenazó Con irse Si ella no lo ayudaba Diciendo lo siguiente Y estoy citando No me verás más nunca Si no me ayudas No lo puedo evitar Es la única forma En la que estaré a salvo Cinnamon le rogó A su papá Que no se fuera Que podía buscar Una manera Que se divorciara Y él estaba negado Que no Que la única manera Es que ella Mate a Linda Y entonces Cinnamon estaba histérica Llorando Que no quería Que su papá se fuera Ok Entonces Él le pregunta A ella Y estoy citando Entonces ¿Cómo me vas a ayudar? Y Cinnamon le responde Y estoy citando ¿De verdad quieres Que la mate? Y él le dice Estoy citando Quiero que ayudes Sí Y si tienes el estómago Para hacerlo Quiero que lo hagas Si de verdad Me amas Confiarás en mí Confía en lo que digo Soy tu padre Y sé que es lo mejor Oh my god En el infierno Hay un lugar especial Para esta lacra De ser Viviente Sí Y entonces Cinnamon Accede A todo esto Él le dice Que no es obligatorio Que es Si ella quiere hacerlo Que es Si a ella le sale Por el amor De su papá Que él no la va a obligar A hacer nada Que ella no quiera hacer Que todo es Si ella quiere Estamos entendiendo El nivel de manipulación Por favor A su hija de 14 años Si tú quieres Tú la matas No es obligado Si tú quieres Tú la matas Pero si no Yo me voy para siempre No me vas a ver más nunca Ok Luego de esto La noche El 19 de marzo Del 1985 La familia Se notó Todo chévere Todo bien O sea Todo súper bien Jugaron un juego de mesa En familia Todo chévere O sea De verdad Todo chévere Participó todo el mundo La noche estuvo perfecta Perfecta Una noche familiar Normal Perfecto Esa noche A Cinnamon Le tocó lavar los platos Porque lo tocaba ella Esa noche Ella lavó los platos Excelente Líctido Al final de la noche Todos se van a su habitación Respectiva Chévere Cinnamon se va a la habitación De Patty Porque recordemos Que ella dormía En la camita Que estaba abajo Ok Y David se va Con su esposa Con Linda Para su habitación Crystal está en su habitación Todo bien Perfecto Después de un rato ya David sale de su habitación Y entra a la habitación Donde están Linda Y Cinnamon Que ya se habían quedado dormidas Entonces Él las despierta Y les dice Como que es el momento Llegó el momento Hay que hacerlo hoy Hay que hacerlo ahora Y Cinnamon se queda Como que ¿Qué? ¿Qué? Y él le dice Es el momento O sea Hoy Hay que matar a Linda En este momento No podemos esperar más Entonces Aquí es cuando comienza El plan que había hecho David David le da Un frasco de pastillas A Cinnamon Para que se las tomara Todas las que estaban ahí Todas Un montón de pastillas Un montón de pastillas Él le había dicho A su hija Que eso era parte del plan Como para que La mandaran para el psiquiátrico Y luego la sacaran de una vez Ok Ella recuerda Que ella preguntó Como que ¿Cómo yo me voy a tomar Todo esto? Como que son pastillas Muy grandes Son muchas pastillas Pero que Ella logró Tragarse la mayoría De las pastillas Cabe destacar Antes de esto David le había dicho Que Que practicara Varias cartas De suicidio Este hombre Le pidió a su hija Que practicara Varias cartas Como varias frases De una persona Que escribe una frase O una cartita Como se va a quitar la vida De esas que Dejan ahí Como que lo siento mucho Familia Por ir Por Ok Cartas De suicidio Y también cartas Pidiendo perdón Por lo que ella había hecho Para que fuera más creíble Que ella fue que lo hizo La mandaran al psiquiátrico Ok Y ella se ha llegado una vez Ok Estas cartas Deben decir algo así Como Lo siento por lo que hice Perdón por lo que hice Perdón por matar a Linda Y Le pidió que las practicara Varias veces Para él verlas Y él elegir Cuál él entendía Que era la Como la mejor Como la más creíble Para ese día Ok Ok Que hiciera cada una Por separado Para el chequearla Chévere Normal Un día cualquiera En el trabajo Ok Al final David se decidió Por la que decía Y estoy citando Querido Dios Por favor Perdóname No quería lastimarla Ok Yo no sé cuántas veces Yo voy a decir Ok En este video Porque Wow Entonces él le dijo Que votara Todas las otras cartas Y que se quedara con esa Que se asegurara De guardarla con ella Que estuviera con ella Todo el tiempo Esa carta Ok O sea que estas cartas Todas Esto estaba escrito Con el puño Y letra De Cinnamon Porque este era el plan De su papá Después Él saque el arma Porque la tenía guardada Con él Él saque el arma Y le dice Que con esta arma Es que ella tiene que disparar Cinnamon le dice Que ella no sabe disparar Ella ni sabe cómo usar un arma Ella no sabe disparar Ella no sabe nada De usar un arma Así que Entre David y Patty Le enseñan Como que Mira tú Así Oh my god Entre David y Patty Le enseñan Cómo que van a disparar Cómo es que esa niña Va a disparar esa arma David dice Que se tiene que ir ya Que se tiene que ir Y que él no puede estar en la casa Cuando pase todo esto Porque es parte del plan Ok Que él tiene que irse O él va a ir preso Por toda la vida O pena de muerte Y que esto Tiene que hacerse Hoy Que cuando él regrese Él quiere que ya Eso esté hecho Ok Que no hay otra opción Claro Todo esto Si de verdad Cinnamon lo ama Si de verdad Ella ama a su papá Ella va a hacer esto Por él Ok Patty se queda con el arma Limpia todo Del arma Con un paño Incluyendo Cada una de las balas Las limpia Y se le entrega a Cinnamon Para que las únicas Huellas dactilares Que tenga el arma De ahora en adelante Sean las de Cinnamon No las de Patty Ni las de David Las de Cinnamon Cinnamon se toma Todas las pastillas Bien Patty Sale a la habitación De Crystal Busca a la bebé Se la lleva para su habitación Ok Mientras que Cinnamon Se va A la habitación de Linda Quien estaba durmiendo ya Para asesinar A la hermana mayor De Patty Y Patty fue Buscó a la bebé Como para que la bebé No se asuste Tú sabes Para cuidar a la bebé Para que no le pase nada A la bebé Mientras matan A mi hermana mayor Totalmente normal Algo totalmente normal Ok Cinnamon llega A la habitación de Linda Y ella Siguiendo las instrucciones De su padre Esa es la parte Que luego cambia Porque ella inicialmente Dijo que ella no fue Que mató a Linda Ok Que había sido su papá Que ella no fue Que ella solamente Siguió con el plan Pero luego Ella se sinceró con Jay Y le dijo Realmente fui yo Que la maté Pero siguiendo el plan Yo no quería reconocer Que fui yo Porque me dolía mucho Porque yo a Linda La quería mucho De verdad Pero yo tenía que hacer esto Porque mi papá me dijo Que así era que tenía Que ser las cosas Porque si no Él se iba a ir Y yo no quería Que él se fuera Pero me dolía mucho Porque yo maté a una persona Que yo quería mucho Que es Linda Entonces luego de que Ella es sincera Y le dice Ella le cuenta La versión real Que es esta Ella va a la habitación De Linda Y siguiendo el plan De su papá Ella tomó una almohada Y puso el arma Arriba de la almohada Y le disparó A través de la almohada A Linda Para de esa manera Poder amortiguar El sonido Luego de disparar El arma Como que se quedó O sea ella le disparó Efectivamente A Linda Luego de disparar El arma Como que se quedó Atascada Se quedó como atascada En la almohada Y ella entró Como en pánico Y no sabe qué hacer Y salió corriendo De la habitación De Linda Y fue corriendo A la habitación De Patty Y Patty estaba Sosteniendo a Crystal Ok Juntas Patty y Cinnamon Intentaron Liberar el arma De la almohada Y accidentalmente Disparan El arma Ok Intentando Liberarla de la almohada Disparan el arma Obviamente Patty había puesto A Crystal En la cama ya Para poder Ayudar a Cinnamon A liberar el arma Este tiro Casi le da Crystal Ok Patty le da el arma Nuevamente a Cinnamon Y le dice Que vaya de nuevo A la habitación principal Y que acabe de matar A Linda Esta tip O sea Vete de nuevo Acabo de matar a mi hermana Por favor Gracias Te lo voy a agradecer Oh my god I can't I can't Yo no puedo De verdad Para ese momento Linda Ya tenía un disparo En el abdomen Cinnamon fue Y le disparó Nuevamente Ahora yo quiero Que recordemos La versión Que contó Patty Cuando la policía Esa madrugada La cuestionó Que ella está Visterica Llorando Que su hermana Que talala Quiero que recordemos La versión que contó Patty De que ella salió corriendo A buscar a Crystal Porque escuchó disparos Ahora comparemos Esas dos versiones Con esa versión Que contó Patty Inicialmente Con la que pasó Que está contando Cinnamon ahora Ok Maravilloso Cinnamon Le dice a Jay Y estoy citando Yo amaba a mi padre No quería perderlo Además ¿Por qué me diría Que hiciera algo Que no estaba bien? Eso era lo que ella Estaba pensando En ese momento Ok Pero mientras Cinnamon Le está contando Todo esto a Jay Jay Se está dando cuenta De algo De lo que Cinnamon Como que Cinnamon No había llegado Cinnamon no había hecho Ese análisis Que Jay estaba haciendo Cinnamon no había llegado A esa conclusión A la que Jay llegó Hace un rato ya Vamos a hablar de eso Más adelante Que es Peor todavía Porque Cinnamon Se da cuenta De esto Después Cinnamon le dice a Jay Que ella quería Muchísimo a Linda Que de verdad Ella quería mucho a Lindy Que se llevaba Súper bien con ella Ya que ella era Muy buena persona Y era muy buena Con ella Dice que después De que ella Le disparó La segunda vez a Linda Ella se sentía Súper mareada Que estaba como mareada Y con náuseas Como que no se sentía Bien para nada Así que ella se fue Corriendo Y salió al lugar Donde la encontraron Donde la encontró El oficial Que estaba allí Investigando A las 7 de la mañana En la casa esta De los perritos Y allí Ella había vomitado Se había orinado Arriba Todo Porque Todas esas bastillas Le estaban haciendo mal Daño Ella le dice Que ella se quedaba allí Estaba como inconsciente Como que ahí volvía Y luego de ahí Empieza toda la historia Que ya conocemos Desde el video anterior Jay le dice a Cinnamon Que fue la conclusión Que él llegó Pero que Cinnamon No había entendido Porque a todo esto Ella pensaba Ok mi papá Me dijo que hiciera todo esto Pero era por el bien de todos Era por el bien de todos Porque si no Él se iba a tener que ir O iba a caer preso Ok Y Jay lo que pensó Fue instantáneamente Es Cinnamon Tu papá planificó todo esto No para que tú fueras presa Y para que te mandaran Al psiquiátrico Y para que tú Tomaras menos tiempo En la cárcel Que ellos Él planificó todo esto De manera Que esa noche No solamente Linda Tenía que morir Sino Que tú también Estabas supuesta a morir Porque las pastillas Que él te dio No fue para tú quedar viva Incluso los doctores Dijeron Si ella no hubiera vomitado Esa niña se muere Ahí Se muere ahí Porque eran pastillas Suficientes Para una sobredosis Y morir de una sobredosis Por esas pastillas A eso hay que sumarle también Esta carta De despedida De perdón Dios Yo no quise hacer esto Y se iba a ver Exactamente Como lo que David Quería que se viera Ella Porque odiaba a Linda Mató a Linda Porque amaba a su papá Y quería a su papá Solo para ella Y tomó todas las pastillas Que encontró en la casa Se las bebió todas Escribió su cartica De que se iba a quitar la vida Y de que perdón Por lo que hice Y murió De una sobredosis Porque ella misma Se quitó la vida Y no hay que buscar Ningún culpable No hay nadie que hable No hay nadie Que diga Este pronuncio de mi papá Porque Cinnamon No estaba supuesta A quedar viva Cinnamon estaba supuesta A morir Igual que Linda Esa noche Cuando Cinnamon Cuando esta información Entra al cerebro de Cinnamon Fue como que Hubo como un cortocircuito Porque Ella no había entendido Las cosas de esa manera Para nada Para nada Y para ella Fue muy duro entender Que su papá quería Que ella se muriera Porque ella Amaba a su papá Con la vida Y ella había hecho Todo eso por su papá Y su papá Había intentado matarla Mientras ella mataba A Linda Entonces En vista de esto Y ya que Cinnamon Sabe esto Está al tanto de esto Jay le dice a Cinnamon Que su confesión No es suficiente Para condenar a David Porque ya a ella Le tocaba Moverse Pronto a la cárcel Y que tenían que aprovechar Hacerlo pronto Para ellos poder apelar La sentencia De Cinnamon Pero que lamentablemente Con su confesión La de Cinnamon Ahora No podían hacer nada Porque ella Primero confesó el crimen Luego dijo Que no recordaba nada Que tenía demencia Que toda la cosa Y ahora de la nada Ella va a saltar Y va a decir No, yo recuerdo todo Yo sí me recuerdo todo Y pasó esto Y yo soy una víctima más aquí Entendemos Como que no hay más evidencia Entonces Él le dice Tú estarías dispuesta A grabar las conversaciones Entre tu padre y tú Cuando él venga a visitarte Y Cinnamon Le dice que sí Que ella está dispuesta A grabarlo A grabar la conversación Aunque ella estaba muy nerviosa Pero que ella estaba dispuesta Y ustedes dirán ¿Y cómo ya logró Que él fuera a visitarla Si él Ni hablaba con ella? Nunca tenía tiempo Para ir a visitarla Ni hablar con ella Ni nada La manera en que lo logró Es que Cinnamon Le dijo Como que mira Yo quiero hablar Sobre lo que pasó Esa noche Porque tengo muchas dudas Y por supuesto Que él fue corriendo A hablar con Cinnamon De lo que pasó Porque si él no hablaba Con Cinnamon Y calmaba la situación Y manejaba la narrativa Y le recordaba Como que Tiene que darte callada Dala Era muy posible Que ella comenzara a hablar Con los detectives Con la gente de la escuela Le buscaran un psicólogo Comenzara a hablar Y soltara todo Entonces él fue corriendo A ver a Cinnamon Finalmente Ok El 13 de agosto Del 1988 David fue a visitar a Cinnamon Y ella tenía Un micrófono oculto Ellos estaban sentados En una mesa de picnic Uno O sea Uno frente al otro Y la mesa de picnic Por el medio Bien Obviamente Todo eso estaba vigilado Por agentes Los detectives Todo el mundo Bien También los detectives Estaban escuchando La conversación La conversación no O sea El micrófono que ya tenía puesto Que estaba grabando todo Bien Estaban escuchando todo Ok David Lo primero es que es un asco Este hombre es un asco En todo sentido de la palabra Primero que todo Segundo Él en todo momento Intenta Tú conoces el término Como gaslight Como esa persona Que te hace creer Cosas que no son O te hace creer Que la culpa De algo que ellos hicieron Que es totalmente Su irresponsabilidad Es tu culpa Como así Como que intenta Como que vender Como que cambiar Lo que tú tienes en la cabeza Cambiar tu escena Relativa Vender tu realidad Que les favorezca a ellos Pero que así te deja Como el malo Ok Ella intentó hacer eso Durante toda la conversación Con Cinnamon Pero ya Cinnamon No estaba tan débil de mente Y ya Cinnamon Se había dado cuenta De que realmente Quería ser su papá Con ella ese día David le dice Que era increíble Como Linda Y su hermano Trabajarían Con la mafia Para matarlo a él Ustedes recuerdan Que la familia de Linda Tiene conexiones Con gente Muy peligrosa Ahora la mafia Ahora estamos con la mafia El cáncer La mafia O sea es una película Yo te lo estoy diciendo Es una película Ok No Que ahora la mafia Que la mafia Y que Linda tenía la mafia ahí En Q Para matarlo Ok Y Cinnamon le pregunta Esta conversación Entre Cinnamon Y su papá Me encantó Me encantó Porque ella Se manejó tan bien Tan bien Como que ella le hacía creer Que si tú tienes el control De la conversación Y de la nada Le soltaba una pregunta Que él se quedaba como Así como de la nada De la nada Cinnamon le pregunta Que por qué Él le dio tantas pastillas Esa noche Que ella casi moría Esa vez Porque recordemos Que Cinnamon Se había dado cuenta de eso Cuando Jay se lo explicó Y ella le dijo Eso era muy peligroso ¿Por qué tú me dices Tantas pastillas Esa noche? Y él no respondió A la pregunta Pero Si él admitió Que le dio pastillas Esa noche Que le dio pastillas Esa noche Pero no respondió A lo que ella le preguntó Ella le preguntó En varias ocasiones Que qué fue lo que pasó Esa noche Que quién fue Que mató a Linda Que qué fue lo que pasó Esa noche Que ella no recuerda bien Todo lo que pasó Esa noche Que ella está teniendo Dudas al respecto Y él le dijo Que ella no recordaba bien Lo que sucedió La noche del asesinato Y que no se preocupe Que estaba bien Que ella no recordara nada Pero que él tenía un plan Para liberarla A ella Y le dijo Que él no iba a sobrevivir Óyeme Que él no sobreviviría Ni un solo día En la cárcel Preso Que él Antes de caer preso Él se iba a quitar la vida Como diciéndole Óyeme Te callas la boca Porque si yo caigo preso Porque tú hablas Yo me voy a quitar la vida Y se acabó papi Se acabó papi Ok Entonces sin amor de la nada Le pregunta Oye y Heather ¿Cómo está Heather? Y le pregunta Que de quién era hija Heather Que quién era su papá O sea que ella sabía Que era hija de Patty Pero quién era su papá Y él le contó la historia De que Patty Tuve una aventura Con un tipo Una noche Que ella quedó embarazada Y que ella Quiso tener ese embarazo Que quiso tenerlo Y entonces Él A pesar de que este tipo La dejó Y nunca se hizo cargo De la bebé ni nada Y que él Por generosidad Por generosidad Porque él siempre es el héroe Él siempre es el héroe Ok Por generosidad Él le permitió a Patty Que siguiera viviendo En su casa Ok Porque ella no tenía A dónde ir Y este tipo Se hizo el loco Y nunca mantuvo La hija ni nada Sin amor le dicen Que ella recuerda Que una vez Ella Los vio besándose A Patty Y a David Mira solamente recordando Esta parte de la conversación A mí me da un asco Me da un asco Aquí Aquí Como que yo quiero Como Él de manera asquerosa Repugnante Porque este hombre Es repugnante Él no Es increíble Como este hombre Intentó Normalizar O intentó Que Cinnamon Entendiera Que era totalmente normal Que esa Era una manera De mostrar Afecto Ok Que ella solamente Que él solamente Le estaba enseñando a Patty El afecto que tenía por ella El cariño Que él le tenía a Patty Y de ahí en adelante Él comenzó A sexualizar La conversación Como que así Unos comentarios Como sexualizando Menores de edad Jovencitas Como que no Eso está bien Porque no hay problema Con que tú Tengas alguna relación Así O alguna interacción De esa manera O sea De esa índole Con muchachitas Con jovencitas Con una asquerosidad Total Una lácra Es una lácra Una lácra Me dio la impresión De que él no había Abusado de Cinnamon Quizás Por cuestión de tiempo Quizás Porque él buscaba Jovencitas Que no tuvieran papá Por ejemplo O que la mamá No las atendía Ni nada Pero Brenda Vivía atenta A su hija Todo el tiempo Y su papá era él Pero me dio la impresión De que si hubiera sido Otra la situación Si hubieran sido Otras las circunstancias Y Cinnamon Se lo hubiera presentado A él En otra circunstancia De la vida Él hubiera hecho Lo mismo con Cinnamon Lo mismo Lo mismo que le había hecho Con Linda Lo mismo que había hecho Con Pam Lo mismo Porque es repugnante La manera en que Él hablaba Tan normal De besar Y estar De manera íntima Con niñas Por Dios Dios mío Y pensar que la vida Solo le dio Niñas De hijas No No pintó Ni un varón Todas fueron niñas David También le dijo Obviamente Cinnamon No le podía decir Que ella sabía nada O sea Cinnamon Estaba como que Ya se estaba enterando De todo Como que Oh wow Oh wow Ok David le dijo A Cinnamon Que si ella decía La verdad Estarán Todos en la cárcel Entonces En vista de que Cinnamon No Se calmaba Y le seguía preguntando Como que yo no recuerdo Lo que pasó esa noche Yo quiero saber Qué fue lo que pasó Esa noche Yo tengo dudas Como que esto me está comiendo Él tenía como miedo De que ella se pusiera A hablar con gente Se pusiera a hablar con gente Y que eso Reavivara Porque para él Para David De verdad Él había logrado Aislarla tanto Que ella se olvidara De todo lo que pasó Esa noche Y que ella entendiera Que ella estaba loca Y que ella no sabía nada Entonces En ese momento Él cogió como un pánico De que Si se puede hablar Puedes recordar Lo que pasó esa noche Así que él le dice Que si ella quería Todo es siempre Si tú quieres Como que la responsabilidad Es tuya Tú eres que decides Pero yo te lo impongo Pero tú lo decides Si ella quería Patty Podía confesarle al asesinato Y Cinnamon De esa manera Iba a quedar Completamente libre Automáticamente Le dijo que Patty Estaba dispuesta A hacer esto Por la familia Ok Pero solo si Cinnamon Quería Si Cinnamon Estaba de acuerdo Inmediatamente Patty Decía Que fue ella Que lo hizo todo Que incluso Si ella no le quería A su papá Que Patty estaba de acuerdo Con echarse la culpa De todo lo que pasó Que si ella quería En la próxima visita Ella trae Él podía Ir a visitarla Con Patty Para que ella misma Le preguntara a Patty Si es de verdad Que ella estaba dispuesta A decir que fue ella Que cometió el crimen Y todo Y pudiera hablar con ella En persona Cinnamon en ese momento Pensó Que su papá Estaba dispuesto A permitir Que otra de sus hijas En este caso Heather Creciera sin su madre Al igual que Crystal Todo por salvarse él La próxima visita A Cinnamon Fue dos semanas después De esta visita Y fueron efectivamente David y Patty Los investigadores Le dijeron a Cinnamon Exactamente qué decir Y qué preguntas clave Ella tenía que hacer De manera que Pudieran obtener respuestas Que arrojaran un material Con el cual ellos Pudieran conseguir Material suficiente Como para poder Arrestarlos Ok Y acusarlos Del asesinato Entonces Cinnamon le preguntó A Patty Por su hija Obvio Por Heather Y Patty le dijo La misma historia Le había hecho David El tipo aquel Ok Después la conversación Se fue moviendo Hacia lo que sucedió Esta noche Cinnamon comenzó A preguntar exactamente Qué fue lo que pasó Esa noche Que ella no recuerda Que ella quiere Como aclarar sus dudas Y al inicio Patty y David Negaron Todo lo que Le daba a Cinnamon Si Cinnamon decía Ay yo recuerdo Que había un arma Que había esto O que tú me dices Tal cosa Y que talala Ellos decían No, 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 no Eso no pasó No, eso no fue así No, 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 no Los dos Patty casi no hablaba Porque cada vez Que Patty hablaba David interrumpía Y siempre intervenía Como de manera Del poder ser Quien maneje La narración Como quien maneje Lo que se va a decir Lo que no se va a decir Ok Como para controlar Qué era lo que iba a salir En esta conversación Porque algo me dice Que quizás Él sentía como que Patty En cualquier momento Se iba a quebrar Y le iba a decir a Cinnamon Si eso fue lo que pasó Lo que tú estás recordando Fue lo que pasó Entonces Él siempre tomaba El rumbo de la conversación Y siempre manipulaba Como por dónde se iba O él pensaba Que manipulaba Porque Cinnamon Se hacía la loca Un rato Y luego Seguía insistiendo Diciendo que ella tenía dudas Y diciendo que ella estaba Preguntando en el centro Donde ella se encontraba Y que quería preguntarle A los detectives Talala Ok David se alarmó Al escuchar esto Y entonces Con ánimos De él calmar a Cinnamon Ok Ellos comenzaron Como a admitir Cositas aquí y allá Como que cálmate Tú no tienes que hablar con nadie Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y comenzaron a admitir Cositas aquí y allá Que al final Resultó ser lo suficiente Ok Para poder involucrarlos En el marco de lo sucedido Con la muerte de Linda Ellos dijeron Que Patty iba a confesar Que ella había Alado el gatillo Que ella había disparado Y que ella Iba a confesar Todo el crimen Y como Patty y David Sabían exactamente La secuencia del crimen Absolutamente Todo lo que pasó A Patty se le haría fácil Confesar El crimen Y Patty estaba como Que sí No te preocupes Yo voy a confesar No hay problema Entonces Teniendo todo esto grabado Las autoridades Tenían material Suficiente Para arrestarlos Obviamente tenían Se tomó tiempo Obtener la orden de arresto O sea Someter esta información nueva Para que se analizara Y que entonces Eso diera a pie A que efectivamente Le dieran las órdenes De arresto De Patty Y de David Ok Tres semanas después De esta visita El 22 de septiembre Del 1988 David fue arrestado En su casa de lujo Al igual que Patty Algo interesante Es que en esta casa Cuando fueron arrestados Los policías se dieron cuenta De que Patty Tenía su habitación Por separado Y David tenía su habitación Por separado O sea Como que había una habitación En que estaban Todas las cosas de Patty Sus ropas Todas sus cosas Como que esa era Su habitación de Patty Había cosas de la niña O sea Y David tenía su habitación aparte Con su ropa Con toda su cosa Bien Pero En la habitación de David Habían cositas Así como de Patty Como cositas así Como cositas Como que tú usas de noche Como que algunas Pregas de vestir Unas cositas Ok Era casi como si Ellos dormían separados La mayoría del tiempo O por lo menos Guardaban esa fachada De que cada quien Tenía su habitación Yo no estoy con ella Ella no está conmigo Cada quien por su lado Pero Era evidente Que De alguna manera Patty Pasaba Algunas noches O las noches En la habitación de David Y luego Durante el día Para todas las otras cosas Ella estaba en su habitación Si me explico Si me estoy explicando Ok Todo esto Planificado Para mantener las apariencias Ante los padres de David Quienes todavía no sabían Que ellos estaban casados Ok Como que ellos no se imaginaban nada Pero obviamente Ellos se imaginaban Lo que estaba pasando Al inicio Cuando David Fue arrestado Él negó todo Él negó absolutamente todo Y dijo que Todo esto Lo hizo Patty De una vez Oye Me lo arrestaron Y él de una vez Tiró a Patty Abajo del camión Todo esto lo hizo Patty Que ella Lo aterraba Y lo amenazaba Que él estaba muy asustado Todo el tiempo Porque él vivía amenazado Por Patty Y la familia de Patty Ok Él negó rotundamente Teniendo una relación Con Patty Y que él le había dicho A su hija A Cinnamon Que se echara la culpa Del crimen Porque la familia de Patty Lo tenía amenazado O sea La familia de su actual esposa Que él está negando Pero bueno Lo tenía amenazado De que Nadie de su familia Podía caer preso Nadie de su familia O sea Patty Patty no podía caer preso Que tenía que ser Cinnamon O David Y entonces Él le dijo a Cinnamon Tiene que ser tú Sacríficate Por tu papá Si de verdad me amas Si de verdad tú me amas Tú lo vas a hacer Después de esto A él le enseñaron Grabaciones Ahí fue cuando Él se dio cuenta Que todo lo que Él habló con Cinnamon En esas visitas Estaba grabado Y ahí él dijo Que no Que todo lo que él dijo En esas visitas Era un chiste Que todo Era un chiste Hombre Era un chiste Que él nunca pensó Que las niñas Ahora son las niñas Ahora Patty Y Cinnamon Son las niñas Hace un momento Él estaba aterrado Ok Pero Él nunca pensó Que las niñas Iban Iban a matar a Linda Que él pensaba Que todo Era un chiste Obvio Y que para él Fue un total shock Cuando él se enteró Que efectivamente Ellas mataron a Linda Pasamos De que fue Patty A que ahora Fue entre Patty Y Cinnamon Ok Por su parte Patty al principio Dijo que ella No tenía nada Que decir Al respecto Nada que decir Después ella dijo Que ella no recordaba Nada sobre ese día Que ella Hacía mucho tiempo Que ella no recordaba Nada Y después dijo Que eso fue Cinnamon Que Cinnamon Que Cinnamon Fue que mató a Linda Y dio la misma versión Que ella dio En el 1984 Cuando la policía Le interrogó Ok Ella dio la misma versión Entonces los detectives Le dijeron a Patty Todo lo que David Había dicho Y le dijeron Óyeme Desde que él pudo Dijo que fuiste tú Que fuiste tú Que tú planificaste Todo con Cinnamon Y que fuiste tú Que tú lo tenías amenazado Que tu familia Lo tenía amenazado Todo Que fuiste tú Todo fuiste tú Y que ella fue quien Mandó a matar a Linda Porque ella Estaba enamorada de él Y que ella quería Desaparecer a Linda Porque ella quería Estar con él a la mala Y él triste Ok Le dijeron Que él la negó Y que negó también La hija que tenían juntos A Heather Ella continuó callada Totalmente callada Así poker face Callada David comenzó A enviarle cartas Comenzó a enviarle cartas Confesándole su amor Diciéndole Que tenían que mantenerse Fuertes y unidos Porque el amor Que se tenían Entre ellos dos Era muy grande Ya en ese punto A David dejó de importarle Dejó de importarle Que las autoridades Se enteraran Que ellos estaban juntos Porque lo que le interesaba Era Que Patty Se quedara callada Ok Entonces En otras cartas Le dijo Que ella tenía que cuidar Que él no fuera condenado Porque él no soportaría Estar en la cárcel Ella tenía que cuidar Lo que decía Tiene que Porque él no soportaría Estar en la cárcel Le decía Que él la amaba Que la amaba Y que él soñaba Con el futuro brillante Que tenían juntos Y que soñaba Y que soñaba Con ese futuro Libres Fuera de la cárcel Y criando A su hija Heather Juntos Como a sus padres Oh my god Este tipo Él enviaba cartas Todos los días Todos los días Pero Patty Nunca le contestó Las cartas Patty solo leía Las cartas Y las leía Y se las pasaba A los detectives Porque ya para ese momento Ella había comenzado A colaborar Con la investigación Y armar el caso En contra de David Ella comenzó A darse cuenta Poco a poco De lo que de verdad Estaba pasando Y así Fue como ella Confesó finalmente Que fue lo que pasó Como dije En el otro video Patty era la hermana menor De Linda Linda le llevaba Cinco años A ella A pesar de que cuando David conoció A la familia Bailey A la familia de Linda Patty tenía tan solo Ocho años Desde que Patty Conoció a David A ella le pareció Que David Era una persona Increíble Que le prestaba Mucha atención Recordemos Que el padre De Patty La abandonó Nunca supo Quien era Se enteró Que ella existía Se fue Se desapareció Entonces llega este hombre Un hombre Una figura paterna Le presta atención Y ya El benefactor Mi salvador Ok Ella cuenta Que cuando Linda Se casó con David Patty Ella Estaba súper celosa Porque ella siempre pensó Que David Era el esposo ideal Para ella O sea Para Patty Que David Era su esposo ideal Contó Que a los pocos meses De ella mudarse En la casa Donde estaba Linda Con David Su esposo Ellos comenzaron Una relación No Espérate Porque ahora Si tú crees que todo está mal Ahora que tú vas a entender La calidad de la cara Que es este hombre Ok Ok O sea No ha llegado a lo peor No ha llegado a lo peor Ahora es que viene lo peor Ok Ella dice que ella confió en él Y que ella le contó Todos los abusos Que ella vivió Viviendo O sea En casa de su mamá Ok Todos los abusos Que ella sufrió Por parte de las parejas Que tenía su mamá Y por parte de sus propios hermanos Sus hermanos Quienes con regularidad Abusaban sexualmente de ella O sea Ella era algo como normal Que ellos Violaran a su hermanita No hay palabras No hay palabras David En ese momento Reconoció que Patty Era muy vulnerable Que era muy vulnerable Que tenía muchas heridas Que ella sí Había madurado En algunos aspectos Porque había pasado Por muchas cosas A tan Corta edad Pero Él Se aprovechó de esto Y él Hacía que ella Se sentara en sus piernas Y Le decía Lo bonita Y lo inteligente Que ella era Estoy hablando De que esto pasaba Lo que voy a decir ahora Desde antes de mudarse En la casa Con Linda Y con David Él había reconocido Que había un problema ahí Él sabía Que esta muchachita Era vulnerable Que Patty Era vulnerable Que como que Ella estaba demasiado Sorprendida Con David Y él se dio cuenta Así que Él Como un gesto de cariño Él hacía Que ella se sentara en sus piernas Y le decía Lo bonita Y lo inteligente Que ella era E incluso Le aseguró Que algún día Ella sería Mucho más bonita Que Linda Que su hermana mayor Y le prometió Cuando ella tenía Tan solo 11 años Cuando Patty Tenía tan solo 11 años Que él se casaría Con ella Cuando ella tuviera Más edad Estamos entendiendo ¿Tú estás entendiendo Lo que yo acabo de decir? Él iba a hacer con Linda Lo mismo Que hizo con Pam Con su hermana mayor Con Pam Él iba a hacer con Linda Lo mismo Para luego pasar A Patty Su plan desde el principio Fue llegar A Patty Ok Porque de todas La que estaba más dañada Era Patty La que era más fácil De manipular Era Patty Y la más joven Era Patty Patty cuenta Que ella venía De una casa Con muchos maltratos Con muchas precariedades Que faltaban muchas cosas Que a veces no había comida Que no había espacio Nada Y que cuando ella llegó A esta casa Cuando se mudó con ellos Ella vio tantas cosas Y que en esta nueva casa Ella tenía su propia habitación Con un juego De habitación nuevo Con ropa Solo para ella Como con muchos detalles Que ella nunca había vivido Porque la única persona Que había tenido detalles Con ella Había sido David Cuando le pagaba Viajes a Disney A la familia Y a traerle Todo eso Y ahora ella pasaba A vivir de esta manera Que ella nunca había vivido David le decía Con frecuencia Que ella era hermosa Y pasaba mucho tiempo Con ella Recordemos que cuando Patty pasó a vivir Con ellos Ya Patty va a cumplir 15 años Entonces poco a poco La relación se fue Tornando más Y más íntima Cada vez más Patty y David Pasaban más tiempo juntos Ok Hasta que Eventualmente Él fue manipulándola Poco a poco Hasta que la convenció De practicarle A él Sexo oral Y él a ella La tocaba La manoseaba Le tocaba los senos Le tocaba su zona íntima Todo Y él le decía A ella O sea Esto era antes De los 15 años Él le decía A ella Que esto La ayudaría En su desarrollo Para que ella Se desarrollara El cuerpo Como ella debía Desarrollarse Y que las cosas Eran así Que así era Que funcionaba todo Y que de esta manera Él le estaba ayudando Estaba ayudando Entonces su relación Continúa de esa manera Con este tipo De intimidad Ok Cada vez que Linda Salía Por el mercado O lo que sea Ellos aprovechaban Y tenían este tipo De intimidad Si Linda Se estaba bañando Si Linda Se estaba bañando Tenían algún tipo De intimidad Se besaban Cada vez que se podía Se besaban Y Patty estaba como que Ella quería estar con David Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y cuando no encontraba Tiempo de estar con David Ella se enojaba Como que se enojaba Porque ella quería estar con David Pero Linda estaba en el medio Ok Hasta que Patty Cumplió sus 15 años Ya Ella Para ese momento Se había desarrollado Sus senos habían crecido Como que El cuerpo Se le cambió Le cambió Y ella pensó Que el cuerpo Le había cambiado Y se había desarrollado Por lo que David Le había dicho Porque todo lo que David Le hacía en el cuerpo Le ayudó a que ella Se desarrollara Como ella debía Porque ella estaba ayudando Entonces a los 15 años David David comenzó A abusar de ella Ya completamente Cuando digo completamente Me refiero a que ya Ellos tenían relaciones sexuales Con todo O sea con penetración Con todo De esta manera ya David dijo Ok tienes 15 Ya le había hecho esto Varias veces Con muchachitas de 15 Y todo estaba bien Así que ya tú tienes 15 Ya yo voy a comenzar Totalmente a abusar de ti Full Full on Con todo Él siempre se quejaba De Linda Con con Patty Y le decía Que Linda Donde le dedicaba tiempo Que siempre estaba enojada Con él Que siempre estaba de mal humor Y le decía Que él era feliz Con Patty Que realmente Ella se sentía bien Con Patty Entonces Ella pensaba Que de no ser porque Linda Era la esposa de David Y no ella O sea no Patty Ella Pudiera ser la mujer Más feliz del mundo Y que ellos juntos Podían estar felices Porque al final Ya ella lo estaba atendiendo Atendiendo A él Como si ella fuera su esposa En En 1983 David comenzó a hablar Con Patty Acerca de Linda Ok En 1983 Él le decía Que Linda Quería sacarlo del negocio Y quedarse con todo Y que esto amenazaba También el estilo de vida Que David proveía Para ella O sea Para Patty Durante varios Durante varios meses David le fue como que Metiendo en la cabeza La idea A Patty De que Linda No iba a dudar Ni un segundo En matarlo a él Para ella quedarse con todo Incluso Le dijo a Patty Que Linda Y su hermano mellizo Tenían un plan Para acabar con él Que él los había escuchado A ellos Hablar sobre eso Y que efectivamente Ellos tenían un plan Para acabar con él En el verano De 1984 Estamos hablando Ok De que ya Patty Y David Y David Tienen años Mantienen una relación Íntima Secreta Por atrás De Linda Ok En cada momento Que ellos pueden David abusa de Patty Y ella es feliz de la vida Porque ella estaba enamorada Ella estaba enamorada Y tiene el cerebro lavado Por David Totalmente Ok Pasamos al verano Del 84 Cuando Cinnamon Cinnamon pasó a vivir Tiempo completo En la casa De David y Linda Y David comenzó A llenarle la cabeza También a Cinnamon De que Lady Y su hermano Lo querían matar Que tal Todo esto O sea Ya Patty estaba neurótica Estaba volviéndose loca Porque ella tenía miedo De que le mataran a David A ella Porque ese hombre era de ella Porque eso era lo que Él le había metido en la cabeza También Patty le confiesa A los investigadores Que a ella no le gustaba Compartir la atención De David con Cinnamon Porque el tiempo libre Que David tenía Anteriormente Todo el tiempo libre Que David tenía Se lo pasaba con Patty Si Linda Entraba a bañarse De una vez Era para donde Patty Porque tenían que resolver Rápido Rápido Ahora estaba Cinnamon En el medio Que era su hija Entonces a ella Le molestaba Que Cinnamon Estuviera en el medio Porque ahora no podía Estar con David Y estaba ocupando Tiempo de David Y como que Había una relación Hija Padre Que a ella no le gustaba Como que Esa relación Que ellos tenían ahí David Le dijo A Patty A Cinnamon Que él tenía que mudarse De estado Que tenía que irse lejos Para protegerse De Linda Y de su hermano Para poder sobrevivir Debido a esto Comenzaron a pensar Ideas de cómo Tienen que matar a Linda Porque si no Él se tenía que ir Y llegó un momento En que parecía Todo hasta un chiste Como que comenzaban A hacer chistes De la situación Ok Patty cuenta Que alguna de las sugerencias Ok Que ellos pusieron Sobre la mesa Para matar a Linda Fue Usar una almohada Para asfixiarla Hacerlo parecer Como un tiroteo Accidental También electrocutarla Dejando caer Una tostadora En la bañera Que a esta idea Se le ocurrió A Cinnamon Como que ella vio Como con una película O algo Como que una persona Dejó caer Una tostadora En la bañera Y esa persona Se electrocutó Que eso fue a Cinnamon Que se le ocurrió Pero que luego de esto Se rieron Porque Se dieron cuenta Como que Ah no No podemos hacer eso Porque Linda Solamente toma duchas Ella no se No toma Baños en la bañera Ella solamente se ducha Entonces no podemos hacer eso Ok Luego de un tiempo Patty y Cinnamon Se dieron cuenta De que la idea De matar a Linda No era un chiste Como ellas pensaban Inicialmente Según Patty David de verdad Estaba pensando En que eso tenía Que llevarse a cabo De que había que matar a Linda Y le dijo a las niñas A Patty y a Cinnamon Que ellas tenían que decidir O Linda O David Tenían que decidir Y que tenían que decidir Rápido Porque una de ellas Tenía que matar Una de ellas O ellas dos Lo que sea Tenían que matar A Linda Porque Y estoy citando Él no tendría el estómago Para asesinar a Linda Él mismo Ok No No que yo No No yo no Wow 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 No porque es una tarea Muy básica para él Él tiene que armar un plan Para que su hija Mate a su esposa Y él entonces Matara a su hija Por una sobredosis David para presidente Cinnamon sugirió Que David se divorciara de Linda Y ya Y le dijo a su papá Óyeme No va a ser nada nuevo para ti Porque ya tú te has divorciado Varias veces Muy inteligente Cinnamon Me encanta David le dijo Que esa no era la salida Que esa no era una opción Ya que Linda Sabía demasiado Sobre su proceso Para él recuperar la data Porque él le enseñó todo a ella Que él se había inventado Desde cero Que era de él Para recuperar la data Y que entonces Ella quería eliminarlo a él Para ella quedarse Con la empresa Y ser rica a ella Y quitarle sus clientes Con esto Era que Linda Si iba a ser rica Yo no le puedo Fucking creerme Yo no le puedo Fucking creerme Ok Patty cuenta Que además de Salvar a David Ella tenía otra razón Para querer a Linda Muerta Así casual O sea ella está hablando De que era su hermana muerta La razón principal Era Que tan pronto Su hermana estuviera muerta Ella iba a poder Casarse Con David Con David Porque ella lo amaba A él Y él La amaba a ella A ella Era a quien David Verdaderamente amaba Ok A inicios del 85 David compró Varios seguros De vida Para su esposa Incluyendo Una póliza De indemnización De 100 mil dólares Ok Y otras dos Que valían Más de 200 mil dólares Cada una Si Linda moría David podía obtener Más de 800 mil dólares Esta cifra Se traduce A más de 2 millones De dólares Hoy Hoy Patty cuenta Que el primer intento De asesinato de Linda Fue a finales del 84 David la despertó Esa noche A Patty Y le da instrucciones De ir a la habitación De Linda Mientras ella dormía Y le disparara Tal cual Él hizo con Cinnamon Patty llegó a la habitación Le apuntó con el arma A su hermana Que estaba durmiendo Pero regresó Llorando Ay hombre Ella regresó Llorando a su habitación Porque ella no pudo Ella no pudo Alar el gatillo Ok No pudo matar A su hermana Y le entregó El arma A David Patty le dijo A David Y estoy citando No pude hacerlo Ella es mi hermana Y la amo Bitch Please Ok Mira yo con Patty Tengo sentimientos encontrados Porque hasta cierto punto Yo sé que ella es una víctima De David Totalmente Pero luego de esto Más adelante Ella hace algo Que yo me quede Hazme el bendito favor Hazme el favor Qué carajos Pero más adelante Entonces por eso que me ven Como que Yo sé que le lavo la cabeza Pero de todas formas Wow Wow Pero lo quiero dejar claro Por si no tan mucho Como que Me subo con Patty Es Por algo que ella hizo Más adelante Pero yo sé En el fondo de mi corazón Yo sé que ella es una víctima De David Me consta Así que al final Como David No podía hacerlo Porque él no tenía El estómago Para hacer eso Él no podía matar A su esposa Y Patty tampoco podía Porque ella amaba a su hermana David decide intentar Con Cinnamon Ok O sea que realmente Su último recurso Fue Cinnamon Y Patty jurando Que es el amor Que él ama de verdad Él ama de verdad Pero Patty amor mío Tú eras la que te ibas a ir presa No era Cinnamon Inicialmente Ok Y luego de que Él habló con Cinnamon Así fue como sucedió todo El 19 de marzo Del 1985 Sucede que Patty Contó los hechos De esa noche Tal Cual Los contó Cinnamon Tal Cual Cabe destacar Ellas dos No habían hablado Solas Más nunca Más nunca Nunca Que ella contó Los hechos Tal cual Los contó Cinnamon A raíz de esto David fue acusado Formalmente Del asesinato De Linda Y en septiembre Del 88 Él se declaró No culpable Obvio Porque él no hizo nada Obvio No hizo nada Él no tenía el estómago Para hacerlo Después de ver Y escuchar las evidencias Y dentro de estas evidencias Estaban los testimonios Porque Cinnamon Fue a testificar en persona En contra de su papá Y en pleno juicio A pesar de todo esto Ella le dijo a su papá Que ella lo amaba Eso parte el alma Eso parte el alma Porque al final del día Es su papá Es su papá Aunque él le haya lavado la cabeza Y el tema es que Durante su crecimiento Él nunca fue mal padre Para ella Todavía en ese momento Le dijo que ella lo amaba Yo creo que a ella No le cabía en la cabeza Que su papá fuera capaz De todo eso A pesar de que ella lo sabía ya Ella como que no quería creerlo Pero Patty También Testificó en contra de David Y Ella también dijo Que ella había hecho Todo eso Porque ella amaba a David El jurado Luego de ver todas las evidencias De escuchar todos los testimonios Todo, todo, todo Al jurado le tomó Menos de 7 horas Muchos duraron En encontrar culpable A David Por asesinato en primer grado Y conspiración Para cometer un asesinato También Para todo eso También fue tomado en cuenta El hecho De que el crimen Se cometió Por fines lucrativos Para él cobrar Todo ese dinero Porque no era la primera vez Que él hacía algo Para él cobrar Póliza de seguro Una vez Él mandó a quemar Un vehículo que él tenía Para él cobrar La póliza de seguro De ese vehículo Loco Está loco Él fue condenado El 15 de junio Del año 1990 Y la condena Fue de cadena perpetua Sin posibilidad De aplicar A la libertad condicional El juez Que llevó el caso De David Donald McMartin Dijo lo siguiente Y estoy citando Si este hubiese sido Un caso de pena de muerte No hubiese tenido problema En sentenciarlo a muerte Señor Brown Usted es una persona Aterradora Mira lo que le hizo A sus propias hijas A su cuñada Bueno a su esposa Pero bueno Da miedo pensar Que usted cree Que puede manipular a la gente Y hacer todo esto Usted es un maestro De la manipulación Para mi gusto Como que lo aduló mucho Como que le dio mucho mérito Como que este hombre Que vive Que vive De este tipo de cosas Pero bueno No se preocupó En ningún momento Por su hija Por su cuñada Ni por su esposa Si Cinnamon Se hubiese hundido O sea si Cinnamon Se hubiese muerto Como él quería Ese era el plan inicial de él Usted se hubiese salido Con la suya Y es cierto ¿Sabe qué? Antes de que le dieran sentencia Mientras David Esperaba su juicio Él como que desarrolló Una relación Con otro preso Ahí Ok Y él intentó Pagarle A esta persona Que estaba a punto De salir Ya que había cumplido Su condena Y él iba a salir Y todo Bien Le iba a pagar 500 mil dólares Para que asesinara A Patty A Jane Newell A detective Y a Jeffrey Robinson Jeffrey Jeffrey fue el detective Que encontró A Cinnamon En la casita De los perros Él fue Ok Él le quería pagar 500 mil dólares Para que matara a Patty A Jeffrey Y a Jay Ok Que eran los detectives También encargados Del caso de Cinnamon Bien Bueno Del caso de Linda Pero que también Defendían a Cinnamon Entonces este preso Que estaba a punto de salir Él le dice Sí, chévere Cuando yo salí Ah, porque también Parte del plan Era que él Matara a estas personas Porque él tenía que vengarse David tenía que vengarse Porque a él Nadie Nadie Se va a salir con la suya Con él Nadie O sea Usted tiene que Ay, Dios mío Ok No me lo paso El tema es Que también en parte del plan Era Diseñar Un escape Él iba a decir Que él estaba enfermo Tú sabes Que él tiene experiencia Con su cáncer Y toda la cosa Que él estaba enfermo Por lo tanto En la cárcel Tenían que llevarlo al médico Entonces en ese trayecto Le iban a interceptar Cuando él llegara al médico Porque nada más Le ponían dos guardias En el médico Entonces le iban a interceptar Y él se iba a salir con la suya Y se iba a escapar Y él se iba a escapar Chévere Y se iba a ir lejísimo Porque él tenía mucho dinero Mucho dinero Que él tenía escondido En otra propiedad Que él tenía Y que él había enterrado Un montón de dinero Un montón de dinero En una propiedad Que él tenía Pero que él iba a decir ¿Dónde estaba la propiedad? Luego de que él saliera O sea, le iba a decir Al preso este ¿Dónde estaba la propiedad? Porque ahí estaba Parte del dinero Que le iban a pagar a él Al preso este Que iba a salir Ok Se vale soñar en grande Se vale soñar en grande Ok Y el preso este Le dijo Claro que sí Vamos, vamos Manos a la obra Yo te ayudo Yo los mato a todos Yo tengo gente Que me va a matar a Linda Yo voy a meter a una persona En la cárcel de mujeres Y va a matar a Linda No te preocupes Yo tengo una mujer Que va a hacer el trabajo Perfectamente Luego yo tengo gente Afuera Que me va a matar A Jay y a Jeffrey Vamos a matarlos a todos Perfecto, nítido Y luego vamos a hacer El plan del escape Excelente Chévere Y luego El preso este Fue donde los detectives Y le dijo Mira, este tipo Quiere mandarlos a matar Ustedes dos Y quiere matar a Patty Y quiere escaparse Y el plan es este Y este Y este Ok Los detectives le dijeron Ok Tenemos que grabar Una conversación Porque esto no es suficiente Tenemos que tener pruebas De que Lo que tú estás diciendo Es cierto Tú estabas preso Tú estabas preso Ok Entonces Grabaron todo De nuevo Le atendieron la trampa A David En la que le estaban grabando Toda su conversación Y David Y él hablando del plan Con unos códigos Una cosa Unas palabras de códigos Pero era evidente Que estaban hablando De el plan que tenían De matar a fulano Como que ellos no mencionaban Los nombres De código Creo que A un detective Le decían como que calvo Y al otro le decían gordo Una cosa así En fin Porque David decía Que los dos eran bien feos Ok Tú no estás en posición De hablar de eso Pero bueno Ok El tema es Que Comenzaron a hablar Y David O sea Hasta le present Este preso Le presentó Hasta la mujer Que iba a matar A Patty Dentro de la cárcel Y cuando él habló Con la mujer Todo esto quedó grabado Que era una Agente De policía Que le estaba Haciendo pasar Por esta mujer La llamó No Ah sí Chévere Era una mujer También Que Que Estaba en la cárcel Que iba a matar A Patty Y tal Y que iba a salir Él le dice a la mujer Como que Oye Pero yo te puedo cuidar Yo tengo mucho dinero Yo te cuido Me gustan Las mujeres inteligentes Como tú Oh my god I can't Tú no puedes creer Que él tenía Todo este tiempo Aislado de mujeres Y desde que él estuvo Cerca de una mujer Por un teléfono Él intentó Tener una relación Con ella Oh my god Ok Yo creo que es cierto Lo que Brenda decía De su adicción Ok Todo quedó grabado Y era evidente Que él estaba planificando Matar a todo el mundo Escaparse Cuando le enseñaron a David Ah porque Él de verdad Él le decía a este preso Como que Wow Tú eres mi amigo De verdad Yo nunca pensé Que iba a tener una amistad Como tú aquí Ok Cuando le enseñaron a David Estas grabaciones Él se quedó como que Dios mío de nuevo Todo el mundo me traiciona Todo el mundo Ok Al final David se declaró Culpable De esto sí De esto sí No de lo de Linda Pero de esto sí A los cargos De mandar a matar A todo el mundo Escaparse Y le sumaron Seis años A su sentencia De cadena perpetua Por si acaso Pero con David Pero con David Nunca se sabe Tom Brown El hermano de David Dijo que En lo que a él Respecta Él no tiene un hermano Y dijo lo siguiente Y estoy citando Cualquiera que le hiciera daño A su familia De esta manera No es parte De la familia Period Muy bien Por su parte En la escuela En la cárcel Porque además Eran mayores de edad Y las pusieron En celdas Una al lado De la otra Todo esto Luego de que Cinnamon Completara sus estudios En la escuela Aventura Ella también Asistió a clases Universitarias En las que Ella obtuvo Su título En artes Y trabajó Tres años En prisión Como asistente De reservación De vuelos Para una línea Aérea Ok Esto es Cinnamon Solo que Durante este tiempo David Más nunca Volvió a contactarse Con Cinnamon Más nunca Porque él decía Que él la traicionó Su propia hija La traicionó Lo traicionó a él De esta manera Pero todo es mentira Porque él no hizo nada Él no hizo nada Pero ella Ella lo traicionó a él Ok La coherencia No está Pero ok A pesar de todo Cinnamon Lo seguía amando Y Cinnamon Esperaba Anhelaba Que su papá Algún día la perdonara Por lo que ella hizo Por lo que ella Decidió hacer Que fue hablar Y decir la verdad Mientras tanto Patty Que recordemos Estaba en sus celdas Una al lado de la otra Pegadas Una al lado de la otra Patty Recibía cartas Todos los días De parte de David Todos los días A pesar de que Ella sí testificó Igual que Cinnamon En contra de él Pero David Le mandaba cartas Todos los días Y Cinnamon No recibía nada De parte de su padre Nada 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 Y tú dirías Bueno no hay problema No hay problema Porque imagínate Solo es culpa de Patty Ah no Pero ¿Sabes lo que Patty hacía? Lo que Patty hacía Que a mí me pone como que ¿Por qué? Patty En la celda Ella aprovechaba Que Cinnamon Estuviera en su celda también Y comenzaba a leer Todos los días La carta que le mandaba David En voz alta Para que Cinnamon No escuchara Ok Para que Cinnamon Escuchara Que David Le mandaba cartas Que David Sí le escribía A ella Y a Cinnamon No Que él le escribía Cartas Todos los días Diciéndole Que la amaba Mientras que a Cinnamon No le escribía nada Y ella lo hacía Adrede Para que Cinnamon Se diera cuenta Que David A pesar de todo La amaba a ella Y no a Cinnamon Porque en su mente Patty Seguía compitiendo Por la atención De David Y siempre Ha sido así Siempre Desde que ella Conoció a David Ella estaba compitiendo Todo el tiempo Por la atención De David Todo el tiempo Ella nunca Fue la única Ella siempre Estaba compitiendo Con alguien más Porque incluso Cuando Linda muere Que ella Se casa con David Queda embarazada Automáticamente Ya Al igual que le pasó A Linda Porque fue lo mismito Que le pasó a Linda Ya Patty No le servía Ella estaba dañada Porque él no quería Ninguna mujer Que estuviera dañada Por un embarazo Ya no estaba nueva Y él comenzó A salir con más muchachitas A buscar jovencitas Ella no era la única De nuevo De nuevo Entonces Ella seguía compitiendo Aún estando presa Por culpa de David Por culpa de todo Lo que ella hizo Por este amor loco Por David Ella seguía compitiendo Y queriendo dejarle Ver a Cinnamon Que a quien Él verdaderamente amaba Era a Patty Y no a Cinnamon O sea ¿Tú te puedes creer esto? Por eso es que yo tengo Sentimientos encontrados Con Patty Y yo sé que ella es una víctima Y todo lo que me quieran decir Yo lo sé Pero wow A pesar de todo Después de todo Ok En el año 1992 Después de cumplir Ocho años en prisión Cinnamon fue liberada A sus 21 años Jane Newell Jane Newell Y Jeffrey Robinson Los detectives De su caso La ayudaron A adecuarse Nuevamente Para que ella pudiera Ser parte de la sociedad Porque ella salió De la sociedad Completamente A los 14 años Ok O sea Los años vitales Para todo A aprender A vivir en sociedad A seguir las reglas A todas las cosas Ella no los vivió afuera Entonces Los detectives La ayudaron A adecuarse a la sociedad A estar pendiente de ella Durante ese tiempo Que ella salió de la cárcel Esos dos hombres Se merecen un premio Y tienen un lugar especial En el cielo Yo estoy segura Segura Que tienen un lugar especial En el cielo En el 94 Cinnamon se casó Y el año siguiente Ya en el 95 Ella Terminó su libertad condicional Ya era Totalmente libre Porque ella salió Con libertad condicional En el 95 Ella Terminó su libertad condicional Y era totalmente libre Ahora mismo Ella trabaja En la industria De viajes Y ella ha rechazado La mayoría de las solicitudes Y los avances De medios de comunicación Y todo eso Para entrevistarla Porque ella quiere Como dejar Todo lo que pasó Ya atrás En el 93 Patty fue liberada De prisión De la misma facilidad Donde estaba Cinnamon Ella se casó Y logró obtener De regreso La custodia de su hija De Heather Y en el 94 Ella dio a luz A gemelos Ella se cambió El nombre Sí Y luego de que ella salió Ella intentó Comunicarse con Cinnamon Porque ella quería Volver a tener Una relación con Cinnamon Please Ok Pero Cinnamon se negó Muy bien Cinnamon Yo te lo aplaudo Ella dijo Que ella no estaba lista Para volver a tener Una relación Con Patty Sobre todo Por esa actitud Y como ella se comportó Mientras estaban En la cárcel juntas David toda la vida Negó Ser padre de Heather Heather ¿Quién es? Yo no la sé No sé ¿Quién es ella? No sé Y también negó Haber sido partícipe Del asesinato de Linda Y al final Él dijo O sea Su versión de los hechos Era que era una víctima Una víctima más De los planes De Cinnamon Y de Patty Ok Y que ambas Eran culpables En el 2014 David murió En prisión Por causas naturales A la edad De 61 años Ya si les interesa Saber más del caso A detalle Entonces sí les recomiendo Que se lean el libro De Anne Rule Que es sobre esta historia Sobre este caso No es un libro de ficción De que me inventé Una historia En base a esto No es la historia De este caso Y se llama Adivina cómo se llama Si de verdad me amaras Si recuerdas esa frase Sabes por qué se llama así Si de verdad me amaras If you really loved me The Anne Rule Así que ahí está todo Con muchos más detalles De los que están En estos dos videos Pero hasta aquí ha llegado Todo lo que se sabe Del caso De Linda Bailey Y el caso que se conoce Como Cinnamon Brown Como te puedes dar cuenta Es un caso Que no tiene una sola víctima Sino que tiene Múltiples víctimas Aquí hay múltiples víctimas Definitivamente Definitivamente Yo siento que David era como El tipo de persona Que al final Acaba teniendo Un culto Una secta Y al final Hace que todo el mundo Se quite la vida Porque viene Cristo Y viene a salvarnos Porque él me lo dijo Que viene Cristo Y nos matamos todos Para poder irnos Al cielo con Cristo Y yo le controlo La mente a todo el mundo Yo siento como que Él iba a acabar en eso Como que esto me da Como que secta Como que él tenía El poder de verdad De manipulación Suficiente Como para él Acabar con una secta Porque lo que este hombre Hizo fue una cosa increíble Entonces también Esta fijación Como con las niñas Con las jovencitas Y esta normalización Asquerosa De estas muestras De afecto De besarse De esta manera Con las chicas De tocarlas De que es Todo Secta Secta Me da secta Por todos Eso es secta Por todos lados Secta Un culto Una cosa Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Pero bueno Hasta aquí todo lo que se sabe Aquí todo lo pertinente Al caso Déjame saber si lo conocías En los comentarios Por favor Tengo la lengua Seca Seca Ya he de hablar Seca Estos videos quedaron Súper largos Pero yo espero Que te hayan parecido Interesantes Que la historia Te haya parecido Interesantes Si llegaste hasta aquí Creo que me merezco Por favor Que te suscribas Al canal Por favor Suscríbete al canal Déjame este emoji Si llegaste hasta aquí Este que salió Por aquí en pantalla Por favor Déjame saber Qué te parece Qué piensas tú De esta historia Y también por aquí Te veo mis redes sociales Instagram y TikTok Para la gente Que no me quiere seguir Por allá Mira Este video salió De Instagram ¿Ves? Yo leo sus comentarios Ok Yo puedo no responderlos todos Pero yo todos Los leo Porque si yo no hubiera leído este Esta historia No estaría por aquí Ok Y por aquí está No una historia cualquiera Dos partes Así que te espero Por mis redes sociales Instagram y TikTok Míralas aquí de nuevo Para que vayas a seguirme por allá Son las Son las 11 y 20 de la noche Ok Tengo desde Las Dos de la tarde Grabando Ya es hora de Irme a Bien Así que Yo les quiero matar Mis amores Y nos vemos en el próximo videito Chao Tienes tu lip gloss Tienes tu lip gloss Porque estas lips Tienes el color Oh Dios Eso es lindo Eso es bonito Está lindo ese color Que delicioso Y sabe rico Tienes tu lip gloss